En el día de hoy tenemos este teléfono Xiaomi Redmi Note 10 Pro, lo vamos a formatear. Les voy a explicar cómo vamos a formatear este teléfono. Primero que todo nos metemos a ajustes y vamos a bajar a la opción que dice cuenta y sincronización, a esta que está por aquí, nos metemos y vamos a quitar las cuentas que tenemos. En este caso yo solo tengo una de Google. Si ustedes tienen las cuentas de Xiaomi también quítelas, porque en algunos casos se olvida correo o contraseña o el número de teléfono y van a quedar bloqueados. ¿Listo? En este caso solo tengo la de Google. Entonces le voy a dar encima y le voy a dar en este círculo que dice más, le voy a dar ahí, me sale este cuadrito que dice quitar cuenta, le voy a dar quitar cuenta y sale nuevamente un cuadro aquí, le voy a dar quitar cuenta. ¿Listo? Como pueden ver ya el teléfono queda sin cuentas. Como les dije, si tienen esta también quítela, por favor quiten esas cuentas porque pueden quedar bloqueados. Ahora ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apagar. Apagamos nuestro equipo. Ok, amigos, cuando esté bien apagado vamos a presionar la tecla de volumen más y la de power al mismo tiempo. A lo que vibre y salga el logo de mi, soltamos power, mantenemos presionado volumen más. Entonces sería power, volumen más, al mismo tiempo, mantenemos presionado. A continuación vibra, sale el logo de mi, suelto power, mantengo presionado volumen más. Cuando me salga este menú, suelto volumen más. Aquí ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la segunda opción con volumen menos, bajamos, white data y vamos a darle power. Aquí le damos power. Salen estas opciones y nos vamos a la segunda con volumen menos, a la que dice white data y le damos power. Dice que cancelemos o confirmemos, obviamente vamos a confirmar, entonces bajamos con volumen menos y confirmamos. Listo. Aquí ya se formatea, en este caso este teléfono casi no tenía nada, por eso se formateó rápido. Le vamos a dar power a ese que sale ahí, a ese cuadrito, le damos power. Le damos a la primera, reboot, le damos power y le damos a la primera, le vamos a dar power. Bueno, aquí se empieza a reiniciar nuestro equipo. Vamos a ir adelantando el video para que no se haga tan extenso. Bueno amigos, ya estamos en esta parte. Aquí le van a dar en la flecha. En algunos se les va a demorar bastante, así que no se preocupen. Bueno, le vamos a dar aquí en la flecha. Listo. Van a escoger su idioma, en este caso vamos a escoger español, América y le vamos a dar en la flecha. Región, yo escojo Colombia y le voy a dar en la flechita, espero hay un momento. Por aquí le vamos a dar en esta flecha, le damos en la flecha. Marcamos este circulito de acá y le vamos a dar también en la flecha. En este caso yo no tengo ninguna SIM card puesta en el teléfono, le voy a dar aquí en la flecha. Por acá me deja saltar porque yo quité la cuenta, la cuenta de Google. Donde no la quiten entonces tienen que meter la contraseña de Wi-Fi. En este caso no la voy a ingresar, le voy a dar saltar. Como les dije es muy importante quitar esa cuenta para que los deje saltar, los deje pasar fácilmente. Aquí bajamos y le vamos a dar a aceptar. Por aquí no voy a colocar ningún bloqueo, entonces le voy a dar saltar. Bajamos y le vamos a dar en la flecha, le voy a dar a aceptar, démosle a aceptar. Ustedes le dan de abajo si quieren y escogen el que ustedes quieran y le van a dar en la flecha. Acá dice que está preparando el sistema, esperamos ahí un momento. Esperamos, esto no tarda mucho. Listo, dice que configuración completada, ahora le vamos a dar en la flecha. Y ya prácticamente estaría nuestro teléfono restaurado. Bueno amigos, espero que el video les haya parecido interesante, les haya servido. No olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión.